Tanta elegancia para llevar la pelota, Michael Adrug. Andriy Siv 5. Ganador del Balón de Oro en el 2004, fue en seis ocasiones, premiado como el mejor jugador ucraniano. Seguramente uno. ¡El disparo! ¡Pelota al palo de Arunco! Y ahí está Marito, en manera alegrita, concia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. ¡Pelota al palo de Arunco!